Géminis que ya se está despidiendo el nódulo norte de allí pues procuren no tener problemas con personas que tengan autoridad sobre ustedes porque acuérdese que siempre es el yin y el yang usted y el otro porque pueden cambiar de trabajo inesperadamente no y el esfuerzo de mucho tiempo irse al traste tal vez sea mejor corregir ciertas actitudes personales porque tienen el futuro enfrente o adentro de ustedes pero si creen que es el momento para buscar nuevos horizontes pues háganlo ya porque mercurio el regente de Géminis va y viene y sube y baja yo aprendo mucho con cada carta astral que hago si usted me deja entrar a su mundo si quiere que tengamos una cita personal podría ser o por skype o cuando se pueda personalmente lo único que tiene que hacer es entrar a mi página mauricio puerta punto tv bueno cangrejitos esta semana que usted no tienen nada que hacer mejor dicho que no hay planetas encima de ustedes es una buena semana para aplacar el ego emocional y buscar por quién vale la pena sufrir o sacrificarse para no sufrir sin sentido si es cierto lo de buscar el reino de los cielos que es lo interno que lo demás que es lo pequeño externo o cerrado por añadidura entonces en esta semana traten de aumentar su buena voluntad que los lleva la fuerza de voluntad y no se desanimen y se dejen ganar por el cansancio físico emocional o mental porque cáncer tiende mucho a encerrarse en su caparación o a caminar de para atrás por eso emocionalmente esta semana no sean tan distraídos salgan del ensimismamiento y no sueñen despierto porque porque eso lo puede afectar en su trabajo cuando uno está con preocupaciones emocionales de la llevar para el trabajo pues se quedó en las nubes dicen que soñar no cuesta nada y yo creo que es todo lo contrario es bastante caro y por lo tanto esta semana suman sus responsabilidades para la que la vida no sea tan confusa en ustedes y ahí los dejo ya regreso ¡Gracias! ¡Gracias!